Han pasado casi cinco años y medio desde que se vino abajo, usted recuerda, el colegio Repsamen durante el sismo del 19 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México. Bueno, pues ahora la jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, ha acudido a los familiares de las 26 víctimas mortales para ofrecerles una disculpa pública, aunque ellos dicen que este acto no les repara el daño. En ese derrumbe, usted recuerda, murieron 19 niños y 7 adultos.